Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de estadística. Hoy, en esta oportunidad, vamos a dedicarnos a las medidas de dispersión. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Bien, recordemos que las medidas de dispersión son medidas, son números, ¿no? Que nos indican el grado de concentración, el grado de variabilidad de un conjunto de datos. Si el resultado es pequeño, entonces los valores se dicen que son homogéneos, o que existe poca dispersión, que están concentrados. En cambio, si el valor es muy grande, se dice que los datos son heterogéneos, que son muy variables, que están muy dispersos. En el caso extremo de que la variación fuera muy, muy pequeña, ¿cuánto sería la dispersión? La dispersión sería cero. Cuando es muy, muy baja la dispersión, cuando no hay dispersión, cuando todos los datos tienen el mismo valor, es decir, son una constante, las medidas de dispersión dan igual a cero. Cuando justamente no hay dispersión, que los datos están en el extremo concentrados y son todos iguales entre sí, ¿de acuerdo? Entonces las medidas de dispersión en general tienen como mínimo valor el cero, que es para el caso en que la variable en realidad es una constante, todas las observaciones sean iguales, y a partir de ahí va creciendo, dependiendo del tipo de medida, tendrá un límite máximo superior o no, ya la vamos a ver. ¿Cuáles son estas medidas de dispersión que vamos a ver en el curso? Vamos a ver nosotros cinco medidas de dispersión, de las cuales las primeras cuatro son absolutas y la quinta, la última, que vamos a ver nosotros, es relativa. La diferencia es que una medida relativa sirve para hacer comparaciones entre distintos conjuntos de datos, entre distintas distribuciones. En cambio las medidas de dispersión absolutas no son buenas para hacer comparaciones. Entre las absolutas vamos a ver nosotros el rango recorrido, el recorrido intercuartil, a veces también llamado recorrido intercuartílico, la varianza y la desviación estándar. Y como medida de dispersión relativa vamos a ver el coeficiente de variación. Empecemos por el rango o recorrido, la más general y la más simple de todas las medidas de dispersión. Observen la definición, el rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo que asume la variable en estudio. Entonces es muy sencillo de calcular. ¿Cuál es su fórmula? Simplemente dividimos. El valor máximo observado de la variable, dividimos, hacemos la resta, ¿no? La diferencia entre el valor máximo observado de la variable y el valor mínimo observado de esa variable, ¿no? Lo denotamos con la letra R mayúscula, ¿sí? Veamos un ejemplo. Se tienen los datos sobre las cotizaciones de dos acciones en la bolsa para la última semana. Aquí tenemos datos, por un lado, de la acción A, ¿sí? Y por otro lado, de una acción B. Veamos en la acción A. ¿Cuál es el valor máximo observado de la acción A? Fíjense que el valor máximo de la acción A es un 10. Mientras que el mínimo son estos 8, ¿no es cierto? Todos los otros valores son un poquito más altos que 8. Entonces el recorrido de las cotizaciones de la acción A, haciendo la diferencia entre el máximo y el mínimo observado de esta acción, es 10 menos 8 que es igual a 2. Veamos qué pasa con la acción B. El valor máximo observado es, el más alto es este 14, ¿no? En cambio, el mínimo es este 8, ¿sí? Todos los demás valores están entre estos dos, ¿sí? Así que el recorrido o rango de la acción B, ¿sí? Es 14 menos 8 que es igual a 6, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en principio, si uno no tuviera en cuenta esto que les decía yo de que el rango o recorrido no es muy buena medida de comparación, podríamos decir entonces que las cotizaciones de la acción A presentan menos variabilidad que las acciones de la acción B, ¿no es cierto? Que las acciones de la empresa B, ¿sí? Es decir que las acciones de la empresa A están más concentradas en valores más parecidos entre sí que las acciones de la empresa B que entre sí son más diferentes, ¿sí? Hay mayor variabilidad en la B, menor variabilidad en la A. Los datos de B son más heterogéneos, los datos de A son más homogéneos. Sin embargo, esto no está tan bien porque, como les decía, el rango recorrido tiene varias desventajas, varias críticas, así que tienen que ver con sus características, ¿no? La gran ventaja es que es fácil de calcular. Fíjense que simplemente hay que encontrar en el conjunto de datos cuál es el valor máximo, el más alto, el más grande, ¿sí? Y cuál es el mínimo. Y después hacer la resta entre los dos. Pero, y aquí vienen las críticas, ¿no? Fíjense que está basado únicamente en el valor más bajo y en el más alto de un conjunto, de un grupo de datos. Y no tiene en cuenta a todo el resto de las observaciones, ¿sí? Es decir, usa muy poca información del conjunto de datos, ¿no? Y esto es una característica muy, muy mala, ¿sí? Del rango. No es una medida suficiente, ¿sí? No tiene en cuenta toda la información de los datos, ¿no? Podría ser que estos dos valores, el mínimo y el máximo, fueran extremos. Es decir, que no fueran valores usuales, sino atípicos, ¿no? Que los valores usuales estuvieran muy concentrados. Y estos dos atípicos, muy lejanos, ¿no? Dándonos idea de que la variabilidad, ¿no? Que el rango de este conjunto de datos es muy grande, ¿sí? Cuando en realidad no lo es así, ¿sí? Y nos ha dado ese valor porque estamos viendo dos datos atípicos. Uno muy pequeño y uno muy alto en relación a la mayoría de las otras observaciones, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener en cuenta, de estar muy influenciada por los valores extremos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo pasaba con la media, entre las medidas de posición, ¿no? Ahora estamos hablando del rango, medidas de dispersión, ¿sí? Hace que esta medida sea muy mala como medida para hacer comparaciones, ¿sí? Entre dos conjuntos de datos, como hicimos recién, ¿sí? Justamente, al no considerar, como decimos nosotros, todos los valores de la variable es afectado por los valores extremos y no puede ser una medida adecuada de dispersión, ¿sí? Por supuesto que es útil cuando se trabaja con pocos datos, cuando entre esos pocos datos no hay valores extremos, ¿sí? En esos casos se puede usar y se puede usar para hacer comparaciones también. Veamos una segunda medida que trata de corregir algunos de estos problemas del rango o recorrido. Y esa segunda medida es el recorrido intercuartil o también, como les decía, recorrido intercuartílico, ¿sí? Se denota generalmente con la sigla IQR, que es la sigla en inglés, viene de intercuartílic, ¿no? Range, ¿sí? Intercuartílic range, ¿sí? O la sigla en castellano, rango intercuartil, ¿sí? R-I. Bueno, se calcula como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer, y el primer cuartil, ¿no? Y refleja la variación que existe en el 50% central de los datos. O sea, vamos por partes. Primero, su fórmula de cálculo, entonces, es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. En esto se parece al recorrido porque también es una diferencia, una resta, ¿no? Pero a diferencia del rango, no entre el máximo y el mínimo de todo el conjunto de datos, sino entre el tercer y el primer cuartil, ¿sí? Y por eso decimos esto de que refleja la variación que existe en el 50% central de los datos. Porque se acuerdan que el cuartil 3 es el valor de la variable que acumulaba el 75% de las observaciones. Mientras que el cuartil 1 era el valor de la variable que acumulaba el 25% de las observaciones. Entonces, si el tercero acumula el 75%, ¿sí? El 75% de los datos son menores al tercer cuartil. Mientras que el 25% de los datos son menores al primer cuartil, entre ambas medidas nos queda el 50% de los datos. Por eso decimos que refleja la variación que existe en el 50% central de los datos. Y esto hace que no tenga en cuenta entonces los valores extremos, a diferencia del rango recorrido. Solamente nos sirve para medir la variabilidad de los valores llamados centrales. ¿A qué llamamos los valores centrales? A los que están, los que ocupan el 50% central justamente, ¿no? De las observaciones, ¿sí? En el medio de las observaciones, ¿sí? Entonces es una medida de dispersión, ¿sí? Más acotada, digamos, ¿no? ¿Sí? Sirve para analizar la variabilidad, y esto es una desventaja en todo caso, ¿no? Pero no de todo el conjunto de datos, sino solamente de los datos centrales de la variable. Los que están en el 50% central, ¿sí? Lo bueno es que no está influenciado por valores extremos. ¿Se acuerdan para el ejemplo que habíamos visto de los datos, de los días de licencia por enfermedad, ¿sí? Que vimos en las clases que tuvimos, en los videos que estuvimos mostrando el tema de las medias de posición, ¿sí? Ahí en ese ejemplo habíamos visto que el cuartil 1 era igual a 0, y el cuartil 3 era igual a 5, ¿sí? Suponiendo ese caso, entonces, el rango intercuartil sería igual a 5 menos 0, que es igual a 5, ¿sí? Características, entonces, resaltemos, destaquemos, resumamos. Lo que habíamos dicho primero, no está afectado por valores extremos. Y en ese sentido es mejor que el rango o recorrido, ¿sí? Es una medida más robusta de dispersión que el rango recorrido, ¿sí? Pero al igual que el recorrido total de la variable, es una medida muy limitada, ¿sí? En cuanto a que no considera la totalidad de los datos, ¿sí? Otra vez, es una medida que no tiene en cuenta todas las observaciones, solamente una parte de ellas, ¿no? Pero lo bueno es que nos permite tener una primera aproximación de la variabilidad en el centro de la distribución. Esto quiere decir de los valores principales, los valores centrales de la variable, ¿sí? No teniendo en cuenta los valores externos, ¿sí? Ya que en ese sentido es mucho mejor que el rango o recorrido. Pero todavía tiene algunos problemas, como es que no tiene en cuenta toda la información del conjunto de datos. Veamos una medida que sí tiene en cuenta la variabilidad de todos los datos, ¿sí? Que es una gran medida de dispersión llamada varianza, ¿sí? Esto viene de variabilidad, ¿no es cierto? La palabra varianza. Si queremos medir entonces la variabilidad de los datos respecto de la media aritmética, ¿sí? Utilizaremos la varianza con medida de dispersión. Veamos la definición. La varianza que denotamos V de X, ¿sí? En general, ya vamos a ver qué letras le damos para población y muestra, ¿sí? Es el promedio de la variable desvío al cuadrado definiendo el desvío respecto de la media aritmética. En otras palabras, la varianza es el promedio de los desvíos de la variable con respecto a la media y esos desvíos elevados al cuadrado, ¿sí? O sea que la varianza es un promedio, es una media aritmética, ¿sí? Pero no de los valores de la variable observados, ¿sí? Sino de los valores de la variable en diferencia con la media, ¿sí? De los desvíos de cada observación respecto a la media aritmética del conjunto de todas las observaciones. Y estas diferencias, además, estos desvíos de cada valor de la variable respecto a la media elevados al cuadrado. ¿Por qué entonces es una medida de dispersión esta media, este promedio de los desvíos de la variable respecto a la media elevados al cuadrado? Porque cuando calculamos las diferencias entre cada observación y la media, lo que estamos viendo es qué tan parecidos o distintos, ¿no? Parecidos si esa diferencia es chica, distintos si esa diferencia es grande, ¿sí? Se parece, o es cada observación respecto a la media, que era una medida representativa de todo el conjunto de datos, ¿se acuerda? ¿Sí? Siempre y cuando no hubiera valores extremos, ¿sí? Suponiendo condiciones normales, digamos, ¿no? Entonces, reitero, el desvío de cada valor de la variable observada respecto a la media nos da una idea de qué tan parecida es esa observación al conjunto de datos en general, ¿sí? Al resto de las observaciones en general, ¿sí? Si nosotros, a cada una de esas diferencias, a cada uno de esos desvíos, ¿no? Le sacamos un promedio, vamos a tener una idea de la variabilidad promedio, ¿sí? De qué tan parecidos son los datos en promedio, ¿sí? Ahora, ¿por qué los elevamos al cuadrado, esos desvíos? Porque algunos de estos desvíos, de estas diferencias entre el valor observado de la variable y la media, va a dar negativo, ¿sí? Van a ser negativos, otros serán positivos, ¿no? Pues la media justamente trata de estar en el centro. Entonces va a haber observaciones que son menores a la media y otras observaciones que son mayores a la media. Por lo tanto, algunos desvíos van a ser negativos y otros desvíos van a ser positivos, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta esto y sumo, incluyendo el signo de cada uno de estos desvíos, los negativos van a ser que la suma de todos estos desvíos sea más chica, ¿no? Y a mí lo que me interesa es la diferencia, como si fuera en valor absoluto, digamos, ¿no? Una alternativa sería esa. Calcular estos desvíos en valor absoluto, sin elevarlos al cuadrado, ahí no haría falta elevar al cuadrado, ¿sí? De hecho es otra medida de dispersión esa, ¿sí? Pero no la vamos a ver nosotros en el curso, ¿sí? Pero esa sería una primera alternativa. La otra, muy fácil, es directamente elevar todos los desvíos al cuadrado, porque los que sean positivos van a seguir siendo positivos. Pero los que sean negativos, menos por menos, es más, ¿no es cierto? Es positivo, ¿sí? O sea que todos los desvíos que sean negativos se van a ser positivos. Y ahí sí, a mí lo que me interesa es, y obvio, ¿no? Los positivos también, y entonces como los elevo a los dos, al cuadrado, los dos tipos, debido a los negativos y a los positivos, los voy a poder sumar, porque tienen la misma unidad de medida, ¿no? Los dos están al cuadrado, ¿sí? Y si los dos están al cuadrado ahora, lo que estoy viendo es la variabilidad de las diferencias al cuadrado, que es lo mismo que ver la variabilidad de las diferencias, ¿no? En valor absoluto, digamos, ¿no? Si bien va a dar más grande, pero para tener una medida de la variabilidad, ¿sí? Es muy buena forma de hacerlo, porque en definitiva hago lo mismo con otras variables, con otro conjunto de datos, y las voy a poder comparar. Ya vamos a ver que en realidad es mala para comparar también, pero por otro motivo, no por este, ¿sí? Entonces, en definitiva, por eso los terminamos elevando al cuadrado, ¿sí? Y como es una media, a toda la suma de estos desvíos, 0,2 al cuadrado, ¿sí? Que miden entonces, como les decía, qué tan parecido son las observaciones respecto a una medida central como la media aritmética, ¿no? Como es un promedio, tengo que dividir esa suma sobre el total de observaciones. O sea que la valencia no es otra cosa que la media aritmética, ¿sí? Pero de una variable que son los desvíos de los valores de la variable respecto a la media. Y esos desvíos elevados al cuadrado, ¿sí? Y por eso es una media de dispersión, porque no es la media de las observaciones, sino las medias de estas diferencias, ¿no? Y acuérdense que la valencia es una media de dispersión. Trata de medir qué tan diferentes son los datos entre sí, ¿sí? Son las observaciones entre sí. Si tenemos una serie simple, es decir, estamos trabajando con los datos así originales, ¿sí? No agrupados en una distribución de frecuencias. Su fórmula de cálculo es la misma, pero varía la notación según estemos trabajando, con datos de toda una población o con datos de una muestra, ¿sí? Si trabajamos con datos de toda una población, la simbolizamos a la varianza con la letra griega sigma, que es el equivalente, nuestro alfabeto a la S, ¿sí? Sigma elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la forma de denotar varianza de la variable, ¿sí? En la población. Sigma cuadrado. Este cuadrado viene de qué? De recordarnos que en realidad los desvíos estos fueron elevados al cuadrado, ¿sí? De que la unidad de medida no es la original de la variable, sino que el resultado de la varianza está en la unidad de medida de la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Y como les decía entonces, es la suma de los desvíos o diferencias de cada observación de la variable, estemos analizando, por ejemplo, una variable X con respecto a la media aritmética de toda la población que la habíamos denotado con la letra griega mu, ¿sí? Estos desvíos tienen que estar elevados al cuadrado, una vez que los tenemos a cada uno elevado al cuadrado, los sumamos a todos para cada una de las observaciones de la población, desde la primera hasta la última, ¿sí? La N mayúscula. Y una vez que tenemos la suma de todos estos cuadrados, ¿sí? Dividimos sobre el tamaño de la población. Decimos que es un parámetro, ¿por qué? Porque es calculada a partir de los datos de toda la población. En cambio, vamos a decir que la variante es un estimador, un estadístico, cuando la calculemos a partir de datos de una muestra, ¿sí? En ese caso, la diferencia es que en vez de llamarla sigma al cuadrado, la denotamos con la letra S mayúscula al cuadrado, ¿sí? Puede ser una S minúscula también, ¿sí? Puede ser S mayúscula o minúscula, no cambia nada de eso, ¿sí? S al cuadrado, ¿sí? Y la fórmula de cálculo es igual, nada más que cambia la notación, como les decía, los desvíos siguen calculándose respecto a la media, pero ahora la media de la muestra, ¿sí? Es decir, la variable que estamos considerando, la variable X, la denotamos con X barra, ¿se acuerdan? Estos desvíos, igual que antes, tienen que estar elevados al cuadrado. Primero, sumamos los desvíos de todas las observaciones, desde la primera hasta la última de la muestra, ¿se acuerdan que con N minúscula denotamos el tamaño muestral? Y después, la diferencia que tiene la varianza de una muestra es que en lugar de dividir sobre el total de observaciones de la muestra, se divide sobre el total de observaciones de la muestra menos 1, ¿sí? Y esto lo van a entender recién bien en estadística 2, ¿sí? Ahí vamos a ver la demostración de por qué hay que dividir sobre N-1 y no sobre N como en la varianza poblacional, ¿sí? Tiene que ver, me adelanto un poquito, ¿sí? A estadística 2, al hecho de que en la parte previa de la fórmula de cálculo hemos tenido que incluir esta media muestral, que también es un estimador, es un cálculo que también sale a partir de los datos de la muestra, a diferencia de Mu, que es un parámetro, ¿sí? En la fórmula de la varianza poblacional. Entonces, para estimar la varianza, ¿sí? Para calcular la varianza muestral, hemos antes tenido que estimar otro parámetro, hemos tenido que estimar la media poblacional a través de la media muestral. Y se dice ahí que perdemos un grado de libertad. Estamos obteniendo una estimación de la varianza, pero antes tuvimos que estimar otro parámetro, que fue la media, ¿sí? Y se dice entonces que perdemos un grado de libertad. Si no hiciéramos eso, ya vamos a ver también en estadística 2, la varianza muestral, como estimador de la varianza poblacional, vamos a ver que no cumple una propiedad muy importante, que es la propiedad de la incesgadez. Pero lo vamos a ver en estadística 2. En cambio, si dividimos sobre n-1, esa propiedad se va a mantener. Por eso en general a este estimador se lo llama varianza muestral corregida. En realidad no es la varianza muestral, la varianza muestral sería dividido a n acá abajo, ¿sí? Sobre el tamaño de la muestra. Esa sería la fórmula estricta de la varianza muestral. No restándole 1 al tamaño de la muestra. Pero le restamos este 1, ¿sí? Porque necesitamos tener un buen estimador de la varianza. Y llamamos a esto entonces varianza muestral corregida. Pero reitero, las demostraciones de todo esto las vamos a ver recién en estadística 2. Por ahora créennos que esto es así. Y cuando calculemos la varianza a partir de datos muestrales, la vamos a calcular recordando que en el denominador hay que poner n-1. ¿Qué pasa si los datos están organizados en tablas o en distribuciones de frecuencias? Para el caso discreto y continuo la fórmula es la misma. Lo único que varía es que vamos a usar entonces no cada uno de los valores sin tener en cuenta o no haciendo una suma con cada valor de la variable, un desvío elevado al cuadrado, porque hay algunos valores de la variable que se repiten. ¿Se acuerdan? Por eso hacemos una tabla de frecuencias. Y entonces, ¿para qué hacer que la suma esta de los desvíos al cuadrado tenga tantos términos en el numerador? Podemos aprovechar la información de la frecuencia, estas n sub i, tanto en el caso discreto como continuo. Y entonces, ponderar, multiplicar a cada valor de la variable, en realidad a cada desvío de cada valor de la variable respecto a la media, elevados al cuadrado, por esas frecuencias, por el número de veces que se repite cada uno de estos valores de la variable. Para no tener que sumar tantos términos, que van a ser muchos iguales. Por ejemplo, si el valor 4 en el conjunto desaparece 3 veces, ¿para qué hacer 3 veces 4 menos la media elevado al cuadrado? Y sumar 3 veces estos debidos al cuadrado. Si directamente podemos hacer 4 menos la media al cuadrado, y a eso, multiplicarlo por 3. Y es lo mismo. La diferencia es cuál va a ser, que ya no vamos a estar sumando entonces, no vamos a tener una suma que como término tenga el total de observaciones, sino que va a tener el número k de valores de la variable, distintos que asume la variable. Sin contar las repeticiones, pues ya las estamos contando aquí en las frecuencias. Lo mismo en el caso continuo. ¿Cuál es la diferencia entre el caso discreto y el caso continuo? Que en el caso discreto usamos cada valor de la variable, que está en la primera columna de la tabla, en cambio en el caso continuo, si no podemos recuperar los datos originales, recurrimos a esta segunda forma entonces, que es con los puntos medios o marca de clase. De cada intervalo. Muy parecido a como vimos en el caso de la media aritmética. Usando los puntos medios o marca de clase de cada intervalo. Repito, siempre y cuando no podamos calcular los datos, la varianza con los datos originales. Esto que estamos viendo en esta diapositiva, es lo que hacemos cuando no tenemos los datos originales, no tenemos los datos de la serie simple, y tenemos que partir, nuestra información de partida es una tabla de frecuencias. Si no, lo mejor siempre es calcular la varianza con la serie simple o datos originales. Para facilitar el cálculo de la varianza, también se utiliza una fórmula que se obtiene a partir de las propias fórmulas anteriores, que vimos recién, de la propia definición de la varianza. Es una fórmula de cálculo de la varianza. En realidad todas son fórmulas de cálculo. Es la fórmula de cálculo más usual, no más utilizada. Significa en realidad esto. Quiere decir esto. ¿Y cómo es ese cálculo, esta fórmula? La varianza también es igual. Se puede demostrar. Aquí les dejo de tarea. Demuestran ustedes cómo se llega a esta fórmula. Lo tienen allí en la bibliografía. En el material didáctico lo van a encontrar. Está esta demostración, que es muy importante. La tomamos en las evaluaciones. Así que véanla. Pero es muy sencilla. Van a ver qué es. Aplicar una serie de pasos algebraicos partiendo de la fórmula de la varianza. Según sean datos poblacionales, o sea, en datos muestrales, van a llegar a uno de estas dos que vamos a mostrar ahora a continuación. Pero es simplemente eso. Hacer álgebra. Aplicar un par de pasos algebraicos y van a llegar a esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En general, sin importar si son datos poblacionales o muestrales los que estamos analizando, la varianza es la media de la variable, pero los valores de la variable elevados al cuadrado. La media de la variable elevada al cuadrado. Es decir, calcular esta parte, el promedio de las observaciones, pero cada observación elevada al cuadrado, en ese cálculo del promedio, menos el cuadrado de la media de la variable. Es decir, menos la media de las observaciones, sin elevar nada al cuadrado, y cuando terminamos de calcular esa media, recién ahí la elevamos al cuadrado. Dependiendo, sí, ahora sí, de que los datos sean poblacionales o datos de una muestra, varía un poco esta fórmula, la aplicación de esta fórmula. Y acá tenemos, fíjense, en el caso de la varianza poblacional, que habíamos dicho, la simbolizamos sigma al cuadrado, es, aquí está, fíjense, cómo se calcula la media de los valores de la variable al cuadrado. ¿Ven que es un promedio de las observaciones de la variable, pero cada observación elevada al cuadrado? Y acá se estoy mostrando cómo hacerlo para una tabla de frecuencias. Ponderado por las veces que se repite cada uno de esos valores, sumamos todos estos y dividimos sobre el total de observaciones y ahí tenemos un promedio de las observaciones observadas al cuadrado. Pero dijimos que había que restarle la media de la variable elevada al cuadrado. Entonces, por otro lado, ya tenemos que tener previamente que calcular la media de todas las observaciones, que es igual a esta fórmula, la media, pero sin el cuadrado, ¿no es cierto? Y a ese resultado elevarlo al cuadrado, al final. No dentro de la fórmula del promedio. ¿De acuerdo? En el caso de los datos muestrales, como se acuerdan, vimos anteriormente, queríamos que estuviera dividido sobre n menos 1, ¿sí? No sobre n. Hay que corregir un poquito entonces esta fórmula y termina siendo esta la más usual, ¿sí? Es, fíjense, muy parecida a la anterior, nada más que a la media, ¿sí? Y acá sería la muestral, no solamente la elevamos al cuadrado, sino que le multiplicamos n, ¿sí? Y acá, a todo este numerador, ¿sí? En vez de dividirlo sobre n, que acá sería minúscula, ¿no? No lo dividimos por nada y a todo lo dividimos sobre n menos 1, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener, entonces, la variancia muestral corregida, ¿sí? Para los datos de la muestra, ¿no? ¿Por qué decimos que estas fórmulas son más sencillas, sí? Porque nos evitan calcular, ¿no? Los desvíos al cuadrado, ¿sí? Los desvíos de cada valor de la variable, de cada observación de la variable respecto a la media, elevar esos desvíos al cuadrado. Es más fácil elevar al cuadrado cada observación y no los desvíos de cada observación respecto a la media, ¿sí? Por eso estas fórmulas son un poquito más sencillas que las fórmulas que vimos recién de la varianza, ¿sí? Pero en realidad pueden usar cualquiera de las dos. Dan iguales los resultados, ¿sí? Ya sean estas que estamos viendo ahora, las llamadas fórmulas de cálculo, o estas que vimos antes. Dan exactamente igual. Veamos las propiedades de la varianza. ¿Se acuerdan que así como la media, que la media de posición no tenía propiedades, la varianza también tiene sus propiedades? La primera propiedad que vamos a ver es que la varianza de una variable es siempre no negativa. Es un número que no puede ser negativo. ¿Sí? Es no negativa. Como mínimo puede ser igual a cero. Lo habíamos dicho en ese caso. ¿Cuál sería el caso de que una media de dispersión es igual a cero? Cuando todas las observaciones son iguales. Cuando los datos son una constante. En ese caso, la varianza va a ser igual a cero. Pero si por lo menos una observación es diferente al resto, a las demás, la varianza ya va a dar mayor a cero. Es un número no negativo. ¿De acuerdo? No puede ser negativo. Además, por simple lógica, ¿se acuerdan que la varianza que era? Era el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media elevados al cuadrado. Y todo número cuadrado no puede ser negativo. Todo número cuadrado es positivo. Así que la varianza no es una cosa que una suma, un promedio de valores positivos. Por lo tanto, no puede ser negativo. Ya sea razonándolo en forma matemática, digamos, como también teniendo en cuenta esto de que es una media de dispersión y el caso de la constante, nos damos cuenta de que no puede ser negativo. Así que si alguno, cuando está calculando alguna varianza, obtiene ese cálculo, un valor negativo, es que alguna cosa hizo mal. Ahí tiene una pista para darse cuenta que hay algo mal hecho y corregirlo. Segunda propiedad. La varianza de una constante es igual a cero. Que es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cierto y claro? Si todos los valores son iguales, ¿no? Hagan la prueba. Fíjense, supongamos que tenemos un conjunto de datos formado por tres observaciones. Y que esas tres observaciones son todas iguales a cinco. Les dejo de tarea. Se calculen con las fórmulas que vimos antes la varianza para este caso. Supónganse que son datos poblacionales. Que hay una población de tres observaciones que apliquen la fórmula de la varianza poblacional. Esta que tenemos por acá. La versión en la fórmula llamada de cálculo. Sino también pueden usar esta que teníamos acá. ¿De acuerdo? Y fíjense qué pasa. Van a ver que obviamente el resultado termina siendo igual a cero. ¿Y por qué es esto? A ver. Usemos la fórmula inicial. Esta, por ejemplo. ¿Se acuerdan que era la suma de los desvíos entre cada valor de la variable y la media? Y eso le va al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la media de estas tres observaciones? Ya habíamos visto que una de las propiedades de la media era que la media de una constante era igual a la constante. Así que la media de tres observaciones que son iguales a cinco también es cinco. El promedio de estos tres valores es cinco. Ahora calculamos la varianza. Cinco menos cinco es igual a cero. El elevado al cuadrado, cero. Cinco menos cinco igual a cero. El elevado al cuadrado, cero. Y cinco menos cinco es igual a cero. El elevado al cuadrado, cero. Y si ahora sumo cero más cero más cero, la suma de estos desvíos de cada valor de la variable respecto a la media elevado al cuadrado, también hace cero. Y dividido n, que era tres en este caso, también da cero. Cero sobre cualquier cosa es igual a cero. Por eso decimos que la varianza de una constante es igual a cero. Cuidado con, entonces, la media de una constante que habíamos visto era igual a la constante. en cambio, la varianza de una constante es igual a cero. Justamente reflejando qué cosa. Que los datos son una constante, que no hay variabilidad, que son todos iguales, que son en extremos similares, todos idénticos, y entonces no hay variabilidad. Y la varianza es una medida de variabilidad, de disparación. El hecho de que nos da igual a cero nos está diciendo, mira, acá no hay dispersión, los datos son iguales, están concentrados en cinco, entonces el resultado es cero, no hay dispersión, no hay variabilidad, los datos están todos concentrados alrededor de esta constante. Alrededor no, es iguales a esta constante, ¿no? Tercera propiedad, la varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable, ¿sí? En símbolos, fíjense entonces. La varianza de una nueva variable, una transformación de nuestra variable original. ¿Qué sea esa transformación? Una constante por la variable es igual a la constante del cuadrado por la varianza de la variable. O sea que, hablando vulgarmente, la constante sale fuera de la varianza, ¿sí? Acá la sacamos afuera, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Y nos queda la constante del cuadrado por la varianza. Les dejo también la tarea. Supongamos que tenemos tres observaciones de una población, ¿sí? Y que son cinco, diez y quince. ¿No? Calculemos la varianza de estos tres valores, ¿sí? Y después, multipliquemos a todos ellos por una constante. Hagamos cinco por dos, diez, ¿no es cierto? Diez por dos, veinte. Quince por dos, treinta. ¿Sí? Llegamos al talar. Diez, veinte y treinta. Una nueva variable con diez, veinte y treinta. Y ahora calculen la varianza de esta nueva variable. ¿Sí? Y verifiquen luego comparando el primer resultado, la varianza de estos tres valores. Con el segundo, la varianza de los tres valores multiplicados cada uno por dos. Y van a ver que era lo mismo que directamente hacer dos por la varianza, dos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sacar la constante al cuadrado, que es cuatro, cuatro por la varianza de X. Verifiquenlo después, ustedes se los dejo de tarea. ¿De acuerdo? Cuarta propiedad, la varianza de una constante, más o menos podría ser, una variable es igual a la varianza de la variable. O sea, que si yo a una variable le sumo una constante o le resto una constante en cualquiera de los dos casos, el resultado es igual a la varianza de la variable. O sea, que sumarle o restarle una constante a una variable no altera la varianza, no altera la variabilidad de un conjunto de datos. Y esto también lo pueden mostrar muy sencillamente con un ejemplo, el mismo que veníamos viendo recién, pero ahora, en vez de multiplicarle un 2 a cada uno de estos valores, hagan la prueba sumándole 2 a cada uno de estos valores. Y esto tiene que ver con que los desvíos se van a correr todos pero siguen teniendo la misma magnitud, digamos, ¿cierto? Entonces, no va a haber no va a haber diferencias y la varianza va a quedar igual. Si no va a cambiar la varianza, hagan después entonces la prueba, van a observar que el resultado termina siendo la misma varianza que teníamos originalmente. Quinta propiedad, la varianza de una suma o la varianza de una diferencia de variables es igual a la suma de la varianza de las variables siempre y cuando ambas sean independientes. Es decir entonces, que la varianza de x más y sean x e y dos variables cualesquiera, o la varianza de x menos y siendo x e y dos variables cualesquiera, siempre y cuando estas dos variables sean independientes entre sí, ya vamos a ver qué significa esto de que las variables sean independientes entre sí, pero se acuerdan que hemos visto distribuciones bidimensionales ya en la unidad número uno, que era combinar, ver en forma conjunta dos variables. Bueno, vamos a ver que cuando observemos en forma conjunta estas dos variables no tienen que tener relación entre sí, eso vamos a llamar, vamos a decir que en esos casos que las variables son independientes cuando las dos variables no tienen relación entre sí. Repito entonces, siempre y cuando estas dos variables no tengan relación entre sí, sean independientes, de manera similar a como vimos en la unidad uno, ya vamos a ver mejores maneras, ¿sí? El resultado lo podemos calcular directamente sumando las dos varianzas, la de x y la de y en forma separada y luego sumándolas, aunque sea la varianza de x menos y a lo que estamos queriendo calcular. También se suma acá, tanto para la varianza de x más y como para la varianza de x menos y por esta propiedad, el resultado de la varianza de x más la varianza de y, pero repito, siempre y cuando sean independientes. Si no se cumple que sean independientes, ya vamos a ver más adelante cómo se altera un poquito esta propiedad, pero por ahora la dejemos stand-by. Ya vamos a volver a esta propiedad más adelante cuando veamos una medida para saber si dos variables son o no independientes. ¿Qué problema tiene la varianza? El único problema que tiene la varianza es que es una muy buena medida de dispersión, ¿no es cierto? Porque fíjense, tuvo en cuenta a todas las observaciones, usó en esta suma para calcular el promedio que es la varianza, ¿no? Acá daban las observaciones, a todas y las comparó con el promedio y tomó esa distancia de cada observación con el promedio y las promedió a todas, elevadas al cuadrado para evitar este problema de las distancias negativas. Usó toda la información a diferencia del rango recorrido, a diferencia del recorrido intercuartil, ¿se acuerdan que no hacía esto? No tenía en cuenta toda la información del conjunto de datos, ¿no? El único problemita que tiene es que la unidad de medida de la varianza es la unidad de medida de la variable pero elevada al cuadrado, ¿sí? Y entonces a veces es difícil interpretar el resultado de la varianza, ¿sí? Solamente esa es la única crítica que se le puede encontrar a la varianza, ¿no? Y por ese motivo entonces, solo por eso, ¿sí? Es que aplicamos una corrección sobre eso que es tomarle la raíz cuadrada a la varianza. Y a la raíz cuadrada de la varianza la llamamos desviación estándar. La desviación estándar entonces, que en general denotamos de x y es de la variable x la que estamos calculándole, ¿no? La desviación estándar. Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea que simplemente tenemos que tomar raíz cuadrada sobre la varianza. O sea que la desviación estándar en realidad es la varianza, pero tomándole raíz cuadrada para que pase qué cosa. Si la varianza estaba que la unidad medida de la varianza era la misma de la variable pero elevado al cuadrado al tomarle raíz cuadrada a la varianza vamos a volver a la unidad de medida original de la variable. O sea que la desviación estándar es la misma varianza pero en la unidad de medida original de la variable. Por eso decimos que debido a que la varianza está expresada en unidades al cuadrado por su definición la desviación estándar nos permite eliminar el efecto del cuadrado. De esta manera la desviación estándar la que está expresada en las unidades originales de medida de la variable. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta entonces la desviación estándar? Es el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media. ¿Sí? Sin elevar esos desvíos al cuadrado. ¿De acuerdo? Características de la desviación estándar. Al igual que la varianza porque en realidad es la varianza nada más que le tomamos raíz cuadrada ¿sí? Tiene en cuenta todos los datos y se calcula con respecto a la media aritmética. ¿Sí? O sea que aquí también hay una desventaja, ¿no? ¿Cuál sería? Si el conjunto de datos tuviera valores extremos datos atípicos recuerden que en ese caso la media aritmética se veía influenciada por esos valores extremos ¿no? Y entonces no era muy buena medida de posición. La media aritmética no es una medida de posición robusta. ¿Sí? Es influenciada por valores extremos ¿no? Y si para calcularla debía ser un estándar que a su vez está basada en las varianzas ¿sí? Para calcular la varianza hemos calculado cada uno de los desvíos que después promediamos ¿no? Estos desvíos al cuadrado en relación a la media y la media ya tenía un problema porque había datos extremos en el conjunto de datos la varianza y la división estándar van a arrastrar ese problema. Y entonces en ese sentido la varianza y la división estándar ¿no? Tienen la misma crítica que tenía la media ¿no? Van a ser una medida que no es tan buena en la medida que haya valores extremos o datos activos o sea arrastrando el problema que tiene la media por eso hay algunas algunas medidas de dispersión alternativas a la varianza en la división estándar que es un raíz cuadrada ¿no? En donde en lugar de tomar los desvíos respecto a la media se los puede tomar respecto a una medida robusta de posición por ejemplo a la mediana una mejor medida de dispersión en este sentido es la llamada desviación mediana ¿eh? que es el promedio de los desvíos de la variable respecto a la mediana ¿sí? no a la media pero bueno esa medida no la vamos a ver nosotros en este curso ¿sí? me adelanto un poquito para los más curiosos los que quieran profundizar un poco en los temas ¿sí? la segunda propiedad de la desviación estándar es que si quisiéramos aplicar las propiedades de la varianza ¿sí? ¿vieron las que vimos recién? la varianza de una constante la varianza de una constante por la variable la varianza de una suma de variables etcétera ¿sí? las desviaciones estándar no se les pueden aplicar directamente las mismas propiedades que vimos recién por la varianza O sea, no son aplicables las mismas propiedades que vimos recién para la varianza que para la desviación estándar. Pero, ¿qué se hace en ese caso, en realidad? Aplicamos propiedades sobre la varianza. Y cuando tenemos la varianza finalmente calculada, presionadí, tomamos raíz cuadrada y tenemos la desviación estándar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un caso aquí. Si queremos calcular la desviación estándar, ¿sí? De una suma o de una resta de variables, ¿sí? En vez de hacer que esa desviación estándar sea igual a la desviación estándar de X más la desviación estándar de Y, no, eso no hay que hacerlo. Está prohibido eso, ¿sí? No se puede aplicar este mismo propiedad sobre la desviación estándar. Lo que sí podemos hacer es primero calcular la varianza de X más Y, haciendo varianza de X más varianza de Y, y al resultado que obtengamos, le sacamos la raíz cuadrada y tenemos la desviación estándar de X más Y. ¿De acuerdo? Lo mismo con cualquier propiedad. La desviación estándar de X más o menos una constante, ¿sí? En realidad no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza de X. O sea que primero calculamos la varianza, ¿sí? Y después le tomamos raíz cuadrada, ¿sí? Bien. Tercera propiedad, no puede ser negativa. Y lógico, la varianza no podía ser negativa. Y la desviación estándar, que es su raíz cuadrada, entonces tampoco puede ser un número negativo, ¿sí? La raíz cuadrada positiva, un número positivo o no negativo, mejor dicho, es otro número no negativo, ¿sí? Cuanto más dispersos estén los datos, mayor es el valor de la desviación estándar. Cuanto más grande nos dé el valor de la desviación estándar, es porque hay más variabilidad, ¿sí? Los datos son más heterogéneos, ¿sí? Más dispersos. Por el contrario, cuanto más homogéneos son los datos, menor es el valor de la desviación estándar. Cuando la desviación estándar es más chica, refleja que los datos son más homogéneos, más concentrados alrededor de la media, más parecidos entre sí, más similares, ¿sí? ¿De acuerdo? En el caso extremo, acuérdense, ¿sí? Si estuviéramos tratando con una constante, en lugar de con una variable, la desviación estándar, igual que la varianza, nos daría igual a cero, ¿sí? Reflejando que no hay dispersión. Ahora, no tiene límite superior la desviación estándar, ¿sí? No tiene un techo, lo mismo que la varianza, ¿sí? No tiene un techo. El techo es infinito en todo caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va de cero a infinito, las dos. Tanto la varianza como la desviación estándar. Ahora, veamos un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan ese ejemplo que veníamos viendo también cuando hicimos los videos de las medidas de posición? Ese ejemplo de el negocio que le preguntó a 25 clientes cuántas veces habían ido al negocio el último mes, ¿sí? Y teníamos esta tabla de frecuencias armada con esos datos, ¿sí? Ahora teníamos las 25 observaciones y había clientes que habían ido una vez hasta clientes que habían ido siete veces. Y acá la cantidad de veces que se repetía cada uno de estos valores de la variable, ¿sí? ¿Cómo calculamos entonces la desviación estándar en este ejemplo? Primero hay que calcular la varianza para tener la desviación estándar, porque la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Y para calcular la varianza, ¿se acuerdan que era el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media elevados al cuadrado? O sea, que primero hay que calcular la media, ¿sí? Ya habíamos calculado nosotros en los videos anteriores la media para este conjunto de datos, ¿sí? Para esta muestra, y nos había dado igual a cuatro esa media, ¿sí? Justo el valor central de la variable, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya que teníamos esa media muestral que era igual a cuatro, ¿sí? ¿Cómo calculamos la varianza? Bueno, apliquemos la fórmula esa de cálculo, la más sencilla, ¿sí? Para datos muestrales, ¿no? Volvamos atrás. ¿Dónde la teníamos? Fórmula de cálculo de la varianza para datos muestrales. Esta que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que lo que había que hacer era entonces primero calcular la suma de los valores de la variable elevados al cuadrado ponderados por las frecuencias, ¿sí? Vamos a calcular primero esto, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Simplemente agregando entonces una nueva columna a nuestra distribución de frecuencias en donde a cada valor de la variable lo elevamos al cuadrado y luego de elevarlo al cuadrado le multipliquemos la segunda columna, es decir, la frecuencia absoluta simple corresponde. Por ejemplo, ¿dónde salió este 3? De hacer 1 al cuadrado, que es igual a 1, por 3. 1 por 3 es igual a 3. ¿De dónde salió este 16? De hacer 2 al cuadrado, que es igual a 4. 4 por 4 es igual a 16. Después, 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27. 4 al cuadrado es 16. 16 por 5 es igual a 80. 5 al cuadrado por 3 da 75. 6 al cuadrado por 4 da 144. Y 7 al cuadrado por 3 da 145. Luego, ¿qué había que hacer? Volvamos atrás. Una vez que tenemos todos los valores de x y 0 al cuadrado y cada uno de esos valores de x multiplicados por la frecuencia, hay que sumarlos a todos ellos. Entonces, sumamos toda esta columna. Y obtenemos este valor 492. Fíjense, aquí reemplazamos entonces a toda esa suma de valores al cuadrado multiplicados por las frecuencias, por 492. Y ahora, volvemos a la fórmula. ¿Qué había que hacer? Restarle la media de la variable elevada al cuadrado y multiplicada por el tamaño de la muestra. La media nos había dado 4. La elevamos al cuadrado. Y le multiplicamos el tamaño de la muestra, que fue 25. ¿Se acuerdan? Hacemos 25 por 4 cuadrados. Y lo último era dividir. ¿Se acuerdan sobre quién? Que lo destaque varias veces. Los datos son muestrales, no así si fueran poblacionales. Si eran muestrales, había que dividir sobre n-1. El número de observaciones de la muestra, menos 1. Entonces, en vez de dividir sobre 25, dividimos sobre 24. Hacemos el cálculo y nos termina dando 3,80. Ya tenemos entonces la varianza. ¿Cuál sería la unidad de medida? ¿Cuál era la unidad de medida de la media? Este ejercicio, ¿se acuerdan? La variable era el número de veces que concurrió al negocio en el último mes. Entonces, esto era 4 veces. La varianza, como fue calculada, sobre estas x subía al cuadrado, tiene como unidad de medida veces al cuadrado. O sea que en realidad este resultado es 3,83 veces al cuadrado. ¿Cómo las veces al cuadrado? Sí. Hay ejemplos más conocidos. Por ejemplo, metros al cuadrado. Sí, metros al cuadrado. Por ejemplo, los kilómetros. Kilómetros al cuadrado es una media de superficie. Y nadie se cuestiona por qué estamos elevando al cuadrado los kilómetros, la unidad de medida. Bueno, acá también, las unidades de medida todas pueden ser elevadas al cuadrado. Ojo, no quiere decir que al 3,83 haya que elevarlo al cuadrado. No, no. 3,83 ya ese resultó la varianza. Nada más que, ¿cómo se lee ese 3,83? 3,83 veces al cuadrado. O veces al cuadrado. ¿De acuerdo? Justamente, como esto es medio raro, suena medio raro, es que calculamos la desviación estándar. Tomándole raíz cuadrada a 3,83 veces al cuadrado, cuando hacemos eso, la raíz de 3,83 es 1,96 y la raíz de veces al cuadrado es veces. Y por eso nos termina quedando que la desviación estándar es igual a 1,96 veces. 1,96 veces. ¿De acuerdo? Bien, y acá tenemos entonces un claro ejemplo de cómo llegar a la desviación estándar, pasando también, de paso que no habíamos visto, por cómo calcular la varianza. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. ¿Qué problema tienen todas las medidas de dispersión que vimos hasta ahora? Desde el rango recorrido hasta la desviación estándar, ¿sí? Pasando por el recorrido intercuartil y la varianza. Que habíamos dicho al principio del video de hoy que todas son medidas de dispersión absolutas. ¿Sí? No relativas. No sirven para comparaciones. Y había yo adelantado, me he dicho que la única de las que veíamos nosotros que sí era una medida de dispersión relativa era el coeficiente de varianza. Veamos esta medida. ¿Bien? Como recién decíamos, la desviación estándar es una medida apropiada para extraer conclusiones sobre la dispersión de un solo conjunto de A. Pero si se quieren comparar dos o más conjuntos, solo es posible cuando tienen las mismas unidades de medida y la misma media. ¿Sí? Esto ocurre muy rara vez. Muy rara vez. Que lo que queramos calcular tenga la misma unidad de medida es factible, es muy factible. Si, por ejemplo, yo quiero calcular o quiero comparar, mejor dicho. ¿Qué tan homogéneos o heterogéneos son los ingresos en la ciudad de Córdoba con respecto a los ingresos en la ciudad de Buenos Aires? Los ingresos los vamos a medir en una unidad de medida monetaria, por ejemplo, en pesos. Entonces voy a comparar la desviación estándar de los ingresos en Córdoba con la desviación estándar de los ingresos en Buenos Aires. Como los dos tienen la misma unidad de medida, pesos, no hay problema. Pero probablemente los dos aglomerados, las dos ciudades, tengan un promedio y una media hermética diferente. Entonces cada una de estas desviaciones estándar, que a su vez se calculó con la varianza, fue calculada obteniendo promedios de desvíos respecto a esas medias que fueron distintas. Entonces no son comparables, ¿de acuerdo? Aunque tengan la misma unidad de medida. Entonces solamente serían comparables. Las desviaciones estándar, lo mismo con las varianzas, ¿no? En el caso de que los dos conjuntos de datos, los dos grupos o las dos muestras o las dos poblaciones que estemos queriendo comparar, no solamente sean la misma variable, tengan la misma unidad de medida, sino que además tengan la misma media cada uno de esos dos conjuntos de datos. Cosa que rara, rara vez sucede. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Que es la mayoría de las veces, ¿sí? Podemos arribar entonces, si hiciéramos comparaciones con estas medidas que hemos visto hasta ahora, equivocadas, ¿sí? Conclusiones equivocadas. Arribar a conclusiones equivocadas. Para solucionar este inconveniente, entonces aplicamos el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Que denotamos cv de x, si es la variable x sobre la que lo estamos calculando. O sea, no sería cv de y, de z, la variable que fuera, ¿no? Es una media relativa de dispersión que se calcula como el cociente, la división, ¿sí? Entre la desviación estándar y la media. O sea que en realidad lo que estamos haciendo con el coeficiente de variación es corregir a la media, corregir el problema que... Corregir la desviación estándar, perdón. Corregir el problema que tiene la desviación estándar, si la queremos comparar con otra, ¿no? De otro conjunto de datos, ¿sí? Y es que tenga media diferente. ¿Por qué? Porque la estamos relativizando en relación a la media, ¿sí? Estamos teniendo en cuenta la media al dividir sobre la media, ¿sí? Y al tener en cuenta la media, corregimos este problema de que haya medias diferentes, ¿sí? Entonces tenemos una media de dispersión relativa a la media, ¿sí? O sea que el coeficiente de variación en realidad es la desviación estándar, ¿sí? Pero en términos de su propia media, ¿sí? En relación a la media aritmética del conjunto de datos, ¿sí? O sea que en realidad, tanto el coeficiente de variación como la desviación estándar son la varianza, ¿sí? La medida fuerte, la mejor medida de dispersión es la varianza, nada más que tiene algunos problemitas la varianza, una para interpretar, por eso le tomamos raíz cuadrada y la llamamos desviación estándar, ¿sí? Y otra para comparar. Por eso la desviación estándar la dividimos sobre la media, ¿sí? Y nos permite comparar, ¿sí? Pero en realidad la medida fuerte que hay detrás de todo esto es la varianza y por eso nos hemos detenido tanto antes en ver bien cuáles son sus propiedades, ¿de acuerdo? Si la queremos comparar a las varianzas de dos conjuntos de datos va a ser incorrecto eso y por eso terminamos recubriendo al coeficiente de variación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Es la mejor medida para comparar la dispersión de conjuntos de datos, ¿sí? Veamos cuáles son sus características. Se puede expresar en porcentaje, si al resultado este que vimos recién, si lo multiplicamos por 100, ¿sí? Es un porcentaje, ¿sí? E indica cuál es el porcentaje de dispersión que existe entre los datos y la media, ¿sí? Es una media del porcentaje de dispersión en relación a la media, ¿sí? Segunda característica, no está expresado en la unidad de medida de los datos. Ojo que esta es una gran diferencia con la desviación estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan qué? La varianza estaba expresada en la unidad de medida de los datos al cuadrado. El ejemplo que vimos antes, por ejemplo, veces al cuadrado, ¿se acuerdan? La desviación estándar, como le tomamos raíz cuadrada a la varianza, está expresada en la misma unidad de medida que la variable. En el ejemplo que vimos recién, en veces, ¿no? En cambio, el coeficiente de variación no tiene unidad de medida, es un coeficiente, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, la desviación estándar en el numerador, ¿sí? Está en veces, en el ejemplo, tomando el ejemplo anterior, ¿no? Y la media también está en veces. En la división, las dos unidades de medida se cancelan, ¿sí? Mejor dicho, se simplifican, ¿sí? Veces con veces, porque la tengo en el numerador y la tengo en el denominador, ¿sí? Simplifico las unidades de medida cuando calculo el coeficiente de variación. Por esa razón decimos que no tiene unidad de medida, no está expresado en la unidad de medida de los datos, ¿sí? Es un coeficiente, ¿de acuerdo? A lo sumo, si lo multiplicamos por 100, es un porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero no está en la unidad de medida de la variable, ¿sí? Cuidado con eso. Tercero, sirve para comparar la variabilidad de distribuciones expresadas en distintas unidades de medida o que estando expresadas en la misma unidad de medida tengan diferente media, ¿sí? Que esta es la gran ventaja para esto que calculamos el coeficiente de variación, para poder hacer comparaciones, ¿sí? Incluso entre distintas variables, ¿no? Ni siquiera tienen que tener la misma unidad de medida, no se están diciendo. No sé. Y por último, que puede asumir valores igual que la varianza, igual que la división estándar de cero a infinito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y porque es la división estándar sobre la media. Y la división estándar, a su vez, es la red cuadrada de la varianza y la varianza en los números siempre no negativos, ¿sí? Va de cero a infinito, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente de variación cuanto más grande sea implica mayor dispersión, que los datos son más heterogéneos, que están más dispersos, más variables, ¿sí? En cambio, cuanto más cerca de cero lo tengamos, lo tengamos al coeficiente de variación, significa que los datos son más homogéneos, que están más concentrados alrededor de la media, ¿sí? Son más parecidos a la media, en el caso extremo que fuera igual a cero el coeficiente de variación, ¿qué significa? Que todos los datos eran una constante, que todas las observaciones son iguales. Muy bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los siguientes datos referidos a los sueldos de los empleados de una empresa, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo ya parecido? Los empleados de la empresa están divididos en dos secciones, sección producción y ventas, y el salario promedio, la media de cada uno de estos dos, estas submuestras, digamos, son 650 en producción y 2.500 en la empresa. Y ya nos dan el dato de la desviación estándar también de cada uno de estos conjuntos de datos, ¿sí? En el conjunto de datos referidos a la sección producción nos dicen que la desviación estándar es 100 y en el sector ventas nos dicen que la desviación estándar es 200. Si analizamos las desviaciones estándar, concluiríamos que los salarios del sector producción tienen una menor dispersión que los salarios del sector ventas. ¿Por qué? Sí, porque la desviación estándar, digo, más chica, ¿no? Es menor la desviación estándar en producción que en ventas. Entonces, podríamos decir, podríamos, hablo incondicional, ¿no? Que los datos del sector, que los salarios del sector producción son más homogéneos que los salarios en el sector ventas. O al revés, que los salarios del sector ventas son más heterogéneos que los salarios en el sector producción. Sin embargo, como las medias son diferentes, como los salarios promedios son distintos, acuérdense, no sirve esta comparación que acabamos de hacer de las desviaciones estándar, ¿sí? Porque fueron calculadas con medias distintas, ¿no? Y lo que es conveniente es calcular el coeficiente de variación. ¿Sí? Calculamos el coeficiente de variación. ¿Qué hacemos? A cada sector le dividimos la desviación estándar de ese sector sobre su salario promedio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá teníamos? Para el sector producción la desviación estándar era 100 y el salario promedio es 650. Entonces, hacemos 100 sobre 650 y el coeficiente de variación es igual a 0,1531. Si les gusta multiplicado por 100, esto equivale a 15,38%. ¿Sí? O sea que la variabilidad del sector producción es un 15,38% respecto a la media. Los salarios varían un 15,38% en relación a la media. En cambio, las ventas teníamos que que la desviación estándar era 200 y que el salario promedio de 2,500. Hacemos el cociente entre estos dos valores, 200 sobre 2,500 nos da 0,08. Ahí tenemos el coeficiente de variación del sector. Si les gusta multiplicado por 100, le da 8%. ¿Sí? ¿Dónde entonces se mayor la variabilidad? Fíjense, los salarios de los empleados del sector producción presentan una dispersión del 15,38% respecto al promedio, respecto a la media. Mientras que los salarios del sector ventas tienen una variación relativa, la media quiere decir eso, del 8%. Entonces, en este último grupo, en el grupo de las ventas, los salarios son más homogéneos, ¿no? Más concentrados alrededor de su media. En cambio, en el sector producción, los datos son más heterogéneos en relación a su media. Porque es más grande el coeficiente de variación en producción y es más chico en ventas. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es la conclusión? Los datos son más homogéneos en el sector ventas que en el sector producción. ¿Por qué? Porque da más chico su coeficiente de variación. En consecuencia, podemos sacar otra conclusión. ¿Cuál es? Que la media, la media de posición, ¿sí? En una era 650, en la otra 2500, es más representativa como media de posición, ¿dónde? En el sector de ventas. ¿Por qué? Porque si los datos son más concentrados alrededor de la media, quiere decir que esta media representa mejor al conjunto de datos, ¿sí? ¿Mejor que quién? Mejor que en el sector producción, ¿sí? De las dos medias, ¿cuál es la más representativa de su conjunto de datos? La del sector ventas, ¿sí? Porque la variabilidad en ese sector es menor que en el sector producción, ¿sí? O sea, que la media es mejor medida de posición central en el sector ventas que en el sector de producción. Es más representativa porque los datos entre sí son más parecidos, los salarios son más parecidos en el sector ventas que en el sector producción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, con el coeficiente de variación no solamente podemos concluir sobre la variabilidad del conjunto de datos y comparar variabilidades de dos conjuntos de datos como hicimos recién, sino además también sacar conclusiones respecto a dónde la media es más representativa, en qué conjunto de datos, a cuál conjunto de datos representa mejor, ¿sí? En este caso, es más representativa en la muestra de las ventas que en la muestra del sector producción, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos por este video, ¿sí? Vamos a ver luego, entonces, en el próximo video las llamadas medidas de forma, ¿sí? Nos vemos en ese video. Hasta pronto, espero que lo hayan disfrutado. Bye.